Hola amiga, ¿todopoderoso quieres trabajar para mí? Solo tráeme los autos que robes y te los venderé Por cierto, si no lo haces te meteré mi verga, así que hazlo Bueno, pues después de que me haya maldecido en rumano el pana Simeon Ya tenemos nuevo trabajo Franklin Tenemos que robar cochardos de lujo Abandonados y vendérselos a este pobre hombre calvo de aquí Así que vamos a ver si Simeon realmente nos quiere timar o nos va a vender sus coches Para ello vamos a aprovechar que no está mirando y vamos a robarle su propio coche Para después ofrecérselo a ver si lo vende alguna persona y si nos da algo de dinero por él Vale, como veis aquí estamos de nuevo mandándoselo al calvo de Simeon A ver, ¿qué pasa? Dice que no quiere este vehículo Y encima viene a encararse ¿Pero será? ¿Eso qué te lleva Simeon? Ojo que viene a por más, viene a por más, pero que somos socios Bueno, pues tremendos derechazos ha llevado Vale, ahora sí, vamos a hacer nuestro trabajo Vale, he conseguido engañar a un pobre millonario Que tiene un coche, no me ha dicho cuál, pero me ha dicho que es muy bueno Estropeado en el garaje Y necesita que alguien se lo repare Así que vamos a hacer el paripé de que somos mecánicos Se lo robamos y se lo damos al gordo de Simeon Vale, ya estamos aquí en la mansión Me he vestido más o menos de mecánico Los harapos que tenía Franklin en el armario Básicamente, como veis es una mansión gigantesca Incluso tienen guardapalas, me están insultando a mí por la cara Vamos a subir a ver dónde vergas está el coche Que tenemos que reparar A ver señor, ¿usted sabe dónde está el maldito coche? Bueno, este no lo sabe, vamos a ver el de la barbacoa ¿Qué? ¿Se ha quemado? Pues bueno, me viene todo a la casa a pegar Así que yo creo que va siendo hora de que hagamos lo que nos han pedido Vale, el de la barbacoa, aparte de insultarme Me ha dicho que el garaje está por esta dirección de aquí Así que vamos a ver cuál coche es que tenemos que reparar Parece que hay bastantes, eh Ojo, cuidado cómo se las gasta aquí el millonario que vive Pues bueno, este no parece demasiado roto Este tampoco, ese ni siquiera está construido Pero este tiene unas cuantas balas atravesadas por alguna razón Y para qué vergas me llamas a mí Si tienes a un maldito mecánico trabajando para ti Bueno, mejor dicho, tenías Pues bueno, creo que tenemos que arreglar este pedazo de Rolls Royce Pero antes de nada vamos a quitarle lo que viene siendo la marca Para venderla en el mercado negro Y ahora sí nos llevamos este coche a la verga Para vendérselo al gordo calvo de Simeon Vamos a ir con The Paz Bueno, qué rápido va esta verga Vale, es un coche que parece que está un poquito trucado Como estáis viendo Así que probablemente despeguemos Vale, esto va demasiado rápido Parece un maldito cohete Vale, bueno, no ha sido muy difícil escapar de la casa Vamos a ver si podemos volar A donde está el maldito calvo ruso de Simeon Aquí estamos llegando ya a estas velocidades sobrehumanas No entiendo por qué va tan rápido el maldito coche What the fuck Pero bueno, vamos a intentar vendérselo a Simeon Sin atropellarle o reventarle el concesionario O al menos de momento Vale, vamos a ver si esta tremenda verga de coche la quiere Pues el maldito calvo de verga no nos da absolutamente nada Y ya me estás cansando Simeon Así que bueno, te voy a dar un pequeño aviso Para que el próximo coche me lo compres Ah bueno, que es Jesucristo y no le afectan las balas Bueno gente, contra un rumano no podemos hacer nada Pero yo necesito el dinero, Franklin necesita comprarse una mansión en Miami Así que bueno, este encargo no se puede quedar así Vamos a intentar vender este coche de aquí, por ejemplo Vale, vamos a ver si por lo menos vende algún coche Vale, a veces que Simeon me tiene manía Pero Simeon, ¿quieres otro disparo en la cabeza? Pues bueno, parece que los coches que le traemos al maldito Simeon No son lo suficiente buenos, así que tendremos que ir a por otro maldito coche Mi amigo Bob Esponja me ha dicho que debajo del puerto Hay un coche completamente abandonado Así que vamos a ir para allá a ver que vergas es lo que hay Vale, creo, no sé por qué me da que este es el coche Que está estropeado o abandonado al lado del puerto No sé cómo vergas voy a reparar esto, pero lo voy a hacer Para ello voy a tener que llamar a mi amigo El de las grúas Aquí la tenemos Ahora solamente falta llevar este coche al mecánico Para ver cómo queda Aunque no sé si con 750 dólares que tengo ahora mismo Me va a servir para reparar este coche Pero si no me lo repara, pues le mato Ahí lo tenemos Vámonos a los Santos Custom Más cercano que haya Vale, aquí ya he llegado Vamos a ver si me abre el de los Santos Custom o no Y parece que me pone que me va a abrir mi padre por la mañana Así que gente, dadme un momentito Que Franklin va a tener una conversación con él Y después de una larga negociación Mirad cuál era el coche destruido Un maldito con ese reguera Ahora sí, como Simeon no quiera esta preciosidad de coche Que valdrá por lo menos 2 millones de dólares Ya le cojo la calva y se la apisono con una apisonadora Bueno, tengo que llegar antes primero Si no me mato Vale, Simeon Último intento No te voy a dejar más chances O me lo vendes De verdad, Simeon Yo ya no sé qué hacer contigo Pues bueno, necesita un coche aún mejor Vale, calvo He pillado la indirecta Bueno, la última localización que me ha dicho Simeon Se encuentra en el Monte Chiliad Justamente en la zona del Mirador Que no sé qué hace un maldito coche de lujo Abandonado por esta zona Pero bueno Y mirad dónde leches está el maldito coche Que no me extraña que esté abandonado Que la han tenido que dejar aquí los aliens Porque si no No sé quién más Ha podido dejar aquí el coche Como no sea esta paloma Este Suilou de aquí Así que nos va a tocar hacer parkour Tito Franklin Para poder alcanzar el vehículo Pero lo que no sabe el coche Es que somos expertos parkourianos Así Segundo intento Bala Franklin A la tercera bala vencida Esta vez Con motos Nada puede salir mal Hay que coger La aceleración Justo hacer el caballito inverso Tirarse en marcha Tengo una idea mejor Ya que Franklin Es un inutil total Jesucito santo de nuestros corazones Ha decidido actuar Y ha decidido ayudarle Con este pequeño avión Para que nuestro gordo Franklin Pueda pasar Sin morir En el intento Así que bueno Dios procede a poner el avión El avión queda automáticamente destruido Y ahora sí Después de que este avión Haya violado la faz de la tierra Franklin Es el momento de pasar Si no pasas ahora Ya directamente Te destierro de la vida Vale Ahora sí Después de 14 intentos Y la ayuda de Dios Y de Jesucristo Franklin ha conseguido el coche Y bueno Parece que está en perfecto estado No sé por qué Pero bueno Franklin Es hora de bajar de aquí Vale No se te olvide Echar el freno de mano Porque como caigamos El coche muy bien No va a llegar Que digamos Así que bueno Vamos a intentar Caer lento Franklin Cuidado Cuidado Franklin Bueno Parece que no le importa demasiado A nuestro amigo De los niños Franklin Pero el coche sigue bajando Y él sigue A su bola Por fin Franklin Hemos conseguido aterrizar El coche ha acabado Hecho un desastre Pero Franklin El coche ya es completamente nuestro Pero un momento Franklin ¿Oyes eso? Bueno pues nos hemos quedado Con el coche Igual que una patata Con ruedas Así que esto No creo que lo vaya A querer Saimion Pero por si acaso Vamos a llevárselo Bueno ya hemos llegado O estamos en ello Ya que la rueda Ni gira ya Vale Como quiera este coche Saimion Y no quiera Todos los demás Tampoco lo quiere Ya que nos ha dado tantas alegrías Saimion Vamos a devolverle Cada una de ellas A base de C4 Hola Saimion He estado pensando Sobre este coche Y mira Te lo regalo No hace falta Ni que me lo vendas Para ti Ahora si ha llegado El momento Que todos estábamos esperando Hasta luego calvo Y el tío sigue igual Ni se ha inmutao Pero bueno Me cago en todo Quiere morir Cacho de calvo Pero que el tío Es inmortal Esto es increíble Pues nada A Franklin No le sale Nada bien Así que nada Espero que os haya encantado Este pedazo de vídeo Si es así Te agradecería que te suscribieras Y que me dejaras un pedazo de like Para que este calvo De aquí Muera algún día Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao